Normalmente la vacuna sigue presente en los establecimientos que están vacunando normalmente y decir que esperamos que en este día que ya termina y en los próximos logremos llegar con este mensaje a los adultos mayores fundamentalmente pero a todos los grupos de riesgo que nos colaboran finalmente con la salud pública. La vacunación significa que circula menos virus y que por lo tanto vamos a tener un poco de mejor salud en nuestra población. La campaña de vacunación contra la influenza el año pasado tuvo cobertura de 81% con vacunación de cerca de 43.000 personas. Tiene como objetivo prevenir la enfermedad grave e incluso la muerte producto de esta patología o de sus complicaciones en diversos grupos de la población vulnerable. Gracias por ver el video.